La Fiscalía General de Quintana Roo informó este jueves que gracias a la oportuna intervención de agentes de la Policía Ministerial Investigadora y de fiscales del Ministerio Público, en coordinación con policías municipales, lograron rescatar a una víctima de extorsión, por quien pedían 200 mil pesos en efectivo por su aparente rescate. El hecho se suscitó la noche del miércoles en Isla Mujeres, cuando la víctima recibió llamadas anónimas de números procedentes de Guadalajara y Monterrey para indicarle que debía pagar en efectivo 200 mil pesos ya que su esposa había sido secuestrada. El agraviado dio parte a las autoridades, quienes en un operativo conjunto lograron ubicar a la mujer en compañía de su tía, al interior de un hotel ubicado en la avenida Juárez, en Isla Mujeres.